Na 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 Nega Déjame besarte en la boquita Tú eres mi niña loquita Yo quiero llenarte de besos Quiero que tú seas mía Déjame besarte en la boquita Tú eres mi niña loquita Yo quiero llenarte de besos Quiero que tú seas mía Oh, I want you to be mine And you want me to be yours Oh, baby girl you know what I want you to do Shari, ven, dame un besito pa' pegarme Que ya yo no quiero quedarme Sin usted, no me voy a cansar de mirarte Que esta noche no vas a esa parte Shari, ven, dame un besito pa' pegarme Que ya yo no quiero quedarme Sin usted, no me voy a cansar de mirarte Esta noche no vas a escaparte Déjame besarte en la boquita Sí, tú eres mi niña loquita Yo quiero llenarte de besos Quiero que tú seas mía Déjame besarte en la boquita Tú eres mi niña loquita Tú eres mi niña loquita Yo quiero llenarte de besos Quiero que tú seas mía Electrónico Yo sé que tú quieres estar conmigo esta noche Y cuando te entregas Y cuando te entregas yo te monto en mi Porsche So, cause I got it So, cause I got it A couple being franklin's in my wallet And a couple more for you So, if you want it, girl, I got it But first Déjame besarte en la boquita Sí, tú eres mi niña loquita Yo quiero llenarte de besos Quiero que tú seas mía Déjame besarte en la boquita Sí, tú eres mi niña loquita Yo quiero llenarte de besos Quiero que tú seas mía Oh, no Oh, no Oh, no Let go